Dame un abrazo, primera vez que me lo dicen, corazón Que me lo dicen mi reina Júrame que huelo muy bien Te lo juro por mi favor Adivina mi colonia Ay, me suena mucho DJ Mario DJ Mario, mercadona, 10 euros, pero el puto vago de mierda la quitó Pero yo que culpa tengo De que Auron y Gemita se coman la boca O sea, yo que culpa tengo He ido a Andorra y les he puesto de la mano a los dos A que se vayan todos así de la mano por Andorra Con una Mario ya cuatro meses contigo Y nos vemos en septiembre Correcto, a ver, no es que no tenga dinero Es que no quiero hacer un directo por hacer ¿Qué queréis que me ponga en agosto Hacer directo ahora con los futis? ¿Qué le importa? Esto es un espectáculo de once Saltamos la domación de mierda El otro día En mi pueblo Me dice una chica Hola Mario ¿Quién es Diego Sniper? La madre que me parió Es la primera chica que me dice ¿Quién es Diego Sniper? ¿Por fin te dignas a trabajar? Llevo dos meses pegando subnormal Y has encendido tres veces creo Chicos, que tendría 15 años la muchacha por favor A la Madrid La Marito Por fin estás trabajando Va a ser increíble Como le va a hacer el amor en Madrid A la liga entera Arriba el América ¿America? Hola hijo de tu pinche vida Ya casi ni trabajas 14 meses Pero chicos Porque todos los Todos los meses en agosto Decid lo mismo ¿No os cansáis? Pensé que ya no hacías más directos Otro El pez no existe chicos Lo siento La verdad sí Yo te quiero dejar seco a ti Hace mucho que no trabajabas Ya llevas mucho de vacaciones Y subiendo fotos de tu culito Bueno chicos Pero es que en julio y en agosto Es lo que tiene Cuando salga el FC nuevo Pues otra vez aquí todo el día ¿Cómo creéis que va a quedar el partido? ¿Cómo volviste pedazo de perro? Ya tocaba trabajar ¿no? Otra vez Otra cosa Estoy cansado de que me obligues A darte mi dinero en donaciones Marito, marito Ya hacía falta que regresases a trabajar Te pasas de verga casi 10 perros días Sin ver esos pechotes Para hacerles a Soy cule pero que envidia Y que cachondo me pone Mbappé en el Madrid Soy cule Pero que envidia Y que cachondo me pone Mbappé en el Madrid El culé Más culé ¿Hay algún culé más Que quiera ser sincero en el chat? ¿Algún culé que quiera decir Mira Mario soy culé Pero que envidia el Real Madrid Que puto equipazo Que lo diga ya En el chat Que lo diga Me suda el putísimo rabo el Mbappé Sois unos pesados de cojones Eso sí Elvini ya está tirando rumores de ofertitas Para que le mejoren el sueldo al nivel Mbappé Otro madridista de pura cepa Siempre mirando billetes Y vosotros tragando y trangando Chú bueno Tragando, tragando Y a por el cuarto títulos de año Mario Hoy debutan Davis y Yoro Que no he... No, no, no No me estáis preguntando Davis y Yoro Cuando me ha fichado Mbappé No podéis llorar por eso No podéis llorar cuando Mendy es mejor Y cuando Yoro iba a ser suplente No puede ser gente No puede ser que estéis llorando Que el Madrid no ha fichado a Yoro Lo ha fichado a United y se ha lesionado Chicos que da muy mal Que hoy juegan Rudiger y Militao Que da muy mal Soy culé Pero siendo sincero El Real Madrid es God Ahí está Hay un rumor de que con Bellingham Y Mbappé en el equipo El resto de jugadores No pueden ducharse tranquilos ¿A qué piensas que se debe? Entre este mensaje Homófobo Y el de antes Diciendo que no hemos fichado a Yoro Bueno lo de siempre Te estás coronando No me insultéis por susurro Hijo de la grandísima fruta Que tampoco pasa nada Por decir eso Siendo culé muertazo Elian confirma que es del Barça Y es fan del Real Madrid Y de Mbappé Grande Elian Un aplauso para Elian chicos No le enviéis susurros ¿Vale? Como esta DJ embutido Si un poquito embutido Si que estoy eh Estoy deseando quitarme la camiseta Y ponerme una L Grande Elian Un culé Objetivo Chicos no pasa nada Porque si es culés objetivos No chupen su propia pija No se siente como si te chuparan la pija Se siente como si estuvieras chupando una pija Repito No se auto chupen la pija Ojo al consejo De no automamar Chicos ¿Puedo cortar algunas papas? Ok Gracias Matiña ¿Por qué te metes con los argentinos? A ver ¿Quién es argentino? Que diga yo Vale Ordenadme en el chat Ordenadme en el chat De más grande a más chiquito Tenéis que ordenármelo en el chat Bayer Milán Barça Liverpool De más grande Empezando por el más grande Hasta el más chiquito ¿Qué os parece esta foto del 1 al 10? Milán Barca Liverpool Bayer Primero Milán Segundo Barça Tercero Y Liverpool Cuarto No hay mejor ad Que este vídeo 100% Hay una chica por la calle Y le dice a Wanger Dame un abrazo Primera vez que me lo dicen Corazón Que me lo dice mi reina Júrame que huelo muy bien Te lo juro por mi padre Adivino mi colonia Ay Es una cosa DJ Mario DJ Mario Mercadona 10 euros Pero el puto vago de mierda La quitó Chicos De verdad La colonia funciona para ligar La colonia funciona para ligar Que no es broma Que no es broma Que no es broma Que la colonia funciona Que no la he quitado Que es que se ha agotado He hecho dos veces la colonia Dos veces se ha agotado Lo que no sabemos es si para la tercera edición Volver a meter unos geles En vez de la taza Porque había gente que ya tenía 100 tazas Pueblo con condones No es mala No es mala No es mala La colonia del sexo Mira Kylian No me lo puedo creer Mbappé en el Madrid Es increíble Y luego la gente Pero Mario Tú quemaste su camiseta Claro que la quemé Para hacer un puto vídeo Para hacer el imbécil Pero sabía que iba a venir O de qué piensas Que se va a quedar el PSG Toda su vida No queméis vuestras camisetas Es de imbécil Yo lo hice Y tengo 3 millones de visitas Claro Pero vosotros Si la quemáis por quemar Sois gilipollas Quemar la camiseta De tu equipo Es de auténtico imbécil Y eso es un facto Pero claro En agosto Había poco contenido Tiene la camiseta De DJ Payaso ¿Qué hago? Pues la quemo Llamo la atención Tiene millones de visitas Recogemos el dinero Sabiendo que Mbappé Va a acabar viniendo Pero Si la quemáis por quemar Sois imbéciles Te plantea De esa forma Como lo ha hecho Estoy harto de estar suscrito A este canal Y no hagas directos ya Ni subas videos Ni hagas nada Eres un vago Ahora mi streamer favorito Es Mikel sin duda Pero te quiero Pero Chepo Encima de que no subo videos Y hago directos por hacer Y estoy esperando Al FC25 ¿Te quejas? Mario ¿Qué opinas de lo de Gref? ¿El qué? Gref hizo una broma Una broma Hombre, bastante fea De mal gusto Y Gref luego Pues salió a pedir perdón Empezaste tú Con todo el salseo Seguro que empecé yo Seguro que empecé yo ¿Cómo que empecé yo? Pero yo Pero yo Pero yo ¿Qué culpa tengo? De que Auron y Gemita Se coman la boca O sea ¿Yo qué culpa tengo? ¿Les he empujado yo? He ido a Andorra Y les he Les he puesto de la mano A los dos A que se van a los dos Así de la mano Por Andorra Con Con una Con una mascarilla Les he empujado yo O algo Eso es su subida Son ellos ¿A mí qué me cuentan? Y luego Gref dice una cosa Entre ellos ¿Mi culpa de qué? ¿Que yo lo sabía hace meses? Sí Y no os dije nada Obviamente ¿Yo qué voy a decir? ¿Yo qué voy a decir? Claro que lo sabía Pero no se dice nada No me gustan los spoilers Que lo cuenten ellos ¿Y cómo lo han contado? Pues mira Les han pillado por la calle De la manita Con la mascarilla Y ahora han subido fotos tímidas En Instagram En plan Subo 10 fotos Y en dos Se ven ahí un poquito En chiquitín tal Claro Para confirmar Para confirmar De manera tímida Pero vosotros no lo sabíais Bobos ¡Gracias!